Listo mi gente, aquí vamos a realizar esta ecuación lineal de una manera práctica y sencilla que ustedes la van a comprender Tenemos 6x menos 5 igual a 2x más 7 Queremos saber cuánto vale x Entonces aquí vamos a despegar la x Ponemos el signo igual de este lado izquierdo Vamos a hacer la x, 6x Aquí tenemos más 2x pasa con el signo contrario que en este caso sería menos 2x Y así mismo con los números naturales El 7 se baja, aquí tenemos menos 5 pasa como más 5 Y ahora vamos a proceder aquí en este caso a restar 6x menos 2x Nos da como resultado 4x igual Se suma aquí, 7 más 5 nos da como resultado 12 Y ahora aquí vamos a hacer lo siguiente Se cuenta, 4x quiere decir que aquí lo multiplica el 4 Vamos a despegar x, acá va a pasar como una división Ya, o sea la operación contraria Entonces 12 entre 4 Ya Y x es igual 12 entre 4 a 3 Y 3 viene a ser el valor de x Pilas